Hoy en GangaVidad te vamos a mostrar los 7 mejores lectores de Evooc de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, el Kindle Paperite. Imagínate perderte en tus novelas favoritas, ya sea en la tranquilidad de la playa, en la piscina o incluso en la bañera, sin preocuparte por el agua. El Kindle Paperite te ofrece esta libertad con su resistencia al agua y PX8. Su nueva pantalla de 6,8 pulgadas y bordes reducidos te brinda una experiencia visual sin reflejos, similar al papel impreso, perfecta incluso bajo el sol. ¿Prefieres leer de noche? La luz cálida ajustable te permitirá cambiar el tono de la pantalla a tu gusto, protegiendo tus ojos. Con una autonomía de hasta 10 semanas y la capacidad de almacenar miles de libros, este dispositivo es tu mejor compañero de viaje literario. Además, al comprar uno, obtendrás tres meses de prueba gratis de Kindle Unlimited, para que puedas sumergirte sin límites en millones de títulos. Hazte con el Kindle Paperite y disfruta de la lectura como nunca antes. El número 2, el Cobo Ellipsa 12. ¿Te imaginas tener un dispositivo que no solo te permita leer sino también escribir y organizar tus ideas? El Cobo Ellipsa 12 es justo lo que necesitas. Con una pantalla táctil de 10,3 pulgadas de alta resolución y tecnología Ink Antirreflejos, este e-reader te garantiza una experiencia visual sin igual, con ajustes de temperatura del color y brillo para cuidar tus ojos. Además, gracias al nuevo Cobo Stylus 2, recargable y ergonómico, podrás escribir directamente en tus e-books y archivos PDF, subrayando y anotando todas esas ideas importantes. Su diseño ecológico, fabricado con plástico reciclado y recuperado de los océanos, demuestra un compromiso con el medio ambiente. Con 32 GB de almacenamiento, tendrás espacio para hasta 24,000 e-books y su batería de larga duración te permitirá disfrutar de semanas de lectura sin interrupciones. Conéctate a Wi-Fi y accede a millones de títulos en la tienda Cobo. Transformate en un lector, pensador y escritor todoterreno con el Cobo Ellipsa 12. El número 3, el Cobo Libra 2. Imagínate disfrutar de tus libros favoritos en cualquier lugar, sin preocuparte por los reflejos o el agua. El Cobo Libra 2 te ofrece esa libertad con su pantalla InkCarta 1200 de 7 pulgadas, que no solo elimina los reflejos, sino que también permite un paso de página más rápido y un mayor contraste. Con la tecnología Comfort Light Pro, ajusta el brillo y reduce la luz azul para cuidar tus ojos y leer sin dificultades incluso de noche. ¿Tienes las manos ocupadas? No hay problema, sus botones ergonómicos te facilitan pasar página. Y también puedes cambiar al modo horizontal para más comodidad. Además, es resistente al agua, así que puedes leer en la playa, la bañera o bajo la lluvia sin preocuparte. Pero eso no es todo. También es compatible con audiolibros a través de Bluetooth. Perfecto para esos días en los que tienes mucho que hacer. Dale a tu lectura el dinamismo que necesita con el versátil y cómodo Cobo Libra 2. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, el Rakuten Cobo Sage. Imagina sumergirte en una lectura envolvente, con una pantalla de 8 pulgadas que ofrece un alto contraste y una nitidez impresionante. El Cobo Sage combina funcionalidad y diseño en un dispositivo elegante y ligero, ideal para los lectores voraces. Su pantalla táctil e ink carta 1200 de alta definición no solo elimina los reflejos, sino que también permite un paso de página más rápido y cómodo tanto en modo horizontal como vertical. La tecnología Comfort Light Pro ajusta el brillo y reduce la luz azul. Y el modo de noche reduce la fatiga visual, permitiéndote leer sin molestias incluso en la oscuridad. Pero el Cobo Sage va más allá, con su CPU multinúcleo y Wi-Fi de doble banda. Ofrece un rendimiento excepcional. Además, es completamente resistente al agua, lo que te permite leer tranquilamente en la bañera o junto a la piscina. Si eres alguien que también quiere plasmar ideas y tomar notas, este dispositivo es compatible con el Cobo Stilus, vendido por separado, permitiendo anotaciones manuscritas en e-books y archivos PDF. Y lo mejor de todo, puedes convertir tus notas en texto legible con su función de cuaderno integrado. Con el Cobo Sage, lleva tu experiencia de lectura a un nivel superior. El número 5, el Boster Escriba 195 Red. ¿Te gustaría llevar una biblioteca entera en un dispositivo superligero y cómodo? El Boster Escriba 195 Red es la opción perfecta para ti. Con su pantalla de 6 pulgadas Saint Pearl Plus, ofrece la experiencia de lectura más blanca y con un contraste superior en comparación con otras pantallas de tinta electrónica, mejorando la claridad hasta en un 60%. Gracias a sus 16 niveles de escala de grises, podrás ajustar el texto a tu preferencia para una lectura más cómoda y personalizada. Su memoria interna de 4 GB, expandible mediante una ranura microSD, permite almacenar hasta 4.000 libros compatibles con múltiples formatos como EPUB, PDF, DOC y TXT, entre otros. Además, su textura engomada hace que sea agradable al tacto, convirtiéndolo en un acompañante ideal en tus momentos de lectura. Con una batería de litio de 1.800 M.A., podrás disfrutar de largas horas de lectura sin preocuparte por la recarga. El nuevo sistema operativo optimizado del Boster Escriba 195 asegura que sea el lector más rápido del mercado, ofreciendo transiciones suaves y rápidas. Ajusta tamaños de letra y disfruta de todo tipo de lecturas, llevándote tus historias favoritas donde quieras. Hazte con el Boster Escriba 195 Red y lleva tu pasión por la lectura a todas partes. Suscríbete a Ganga Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, el Pocket Booking Pad 4. Si eres un amante de la lectura y buscas un e-reader versátil y personalizable, el Pocket Booking Pad 4 es justo lo que necesitas. Su interfaz mejorada te permitirá adaptarla a tu gusto, haciendo que la navegación sea más intuitiva y agradable. Con una pantalla grande y de alta calidad, disfrutarás de una experiencia de lectura óptima, además de un paso de página rápido que mantiene el ritmo de tu lectura sin interrupciones. Los botones incorporados no solo son cómodos sino que también te permiten asignarles varias funciones, aportando un extra de versatilidad. La memoria interna de 32 GB es perfecta para almacenar una biblioteca digital extensa y su sistema operativo basado en Linux asegura un rendimiento fluido y estable. Podrás mantener tus libros ordenados por temas, escritores o cualquier criterio que prefieras, replicando la organización de tu ordenador. La autonomía del Pocket Booking Pad 4 es comparada con modelos anteriores, ofreciendo una duración de batería adecuada para largas sesiones de lectura. La función de subrayado y notas es ideal para quienes les gusta resaltar fragmentos importantes o hacer anotaciones. Y aunque no utilices funciones adicionales como audiolibros o lector de textos, sabes que están ahí por si alguna vez decides explorar más. Los materiales de alta calidad del dispositivo ofrecen una buena impresión y una durabilidad notable. Aunque el precio no es de los más bajos, su calidad y funcionalidades lo valen. Eso sí, una funda tipo calcetín como la del Impact 3 Pro hubiera sido un añadido ideal. No dejes pasar la oportunidad de elevar tu experiencia lectora con el Pocket Booking Pad 4. El número 7, el SPC Dickens Lite 2. ¿Te imaginas tener una experiencia de lectura cómoda y sin reflejos, similar al papel, en cualquier momento del día? El SPC Dickens Lite 2 te ofrece eso y mucho más. Su pantalla de 6 pulgadas de tinta electrónica retroiluminada con 6 niveles de intensidad asegura una calidad de lectura perfecta desde cualquier ángulo, sin cansar tu vista. Además, podrás ajustar hasta 6 tamaños de letra diferentes para adaptarlo a tu gusto y necesidad. La versatilidad de este e-reader te permite disfrutar de tus libros favoritos tanto en posición vertical como horizontal, gracias a la rotación automática de la pantalla. Con un almacenamiento interno de 8 GB, ampliable hasta 32 GB con una tarjeta microSD, tendrás espacio para más de 20.000 libros, llevándote toda una biblioteca en la palma de tu mano. Conectando tu SPC Dickens Lite 2 a un equipo mediante cable microUSB, podrás cargar todos tus libros y empezar a leer de inmediato. Diseñado para ser ultrafino y ligero, con solo 8 mm de grosor y 168 gramos, este dispositivo es increíblemente manejable, permitiéndote leer con una sola mano. Además, su batería de litio polímero ofrece hasta un mes de autonomía, variando según el uso y la intensidad de la luz. Para mejorar aún más tu experiencia de lectura, el SPC Dickens Lite 2 incluye funciones prácticas como diccionario, búsqueda de palabras, cambio de página manual o automático y marcadores de página. Todo esto hace que disfrutar de tus libros favoritos sea más fácil y agradable que nunca. Haz del SPC Dickens Lite 2 tu compañero ideal de lectura y sumérgete en tus historias favoritas. Estos son los 7 mejores lectores de Evooc de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Dale a me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, ¡hasta la próxima!